Amigos, en esta ocasión me fui a una colonia de clase media de mi ciudad, la Tomás Aznar y Jardines, y en él encontramos las mismas deficiencias como baches, monte abundante, que anida plagas de animales y en ocasiones gente se mete a realizar ociosidades, calles sin señalamientos, y en fin, este es el México que se camina hoy en día. Comenzamos. Bienvenidos amigos a una videoinformación más, mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política, y amigos estamos en otro video aquí de a pie, ya no en el estudio, por cierto antes que nada se resultó algo impactante la renuncia del secretario de Hacienda y Crédito Público Carlos Urzúa, pero bueno, ya les hice un video al respecto de ello, ahorita son las dos y media de la tarde, nos encontramos en la colonia Jardines, estamos en un territorio, vamos a decir priista, porque este es del diputado, si no me equivoco del diputado Álvar, vamos a ver qué tal están sus calles de su colonia, vamos a ver si le está cumpliendo en este caso a esta zona de por aquí, pues acompáñenme en este recorrido, vamos a ver qué nos encontramos, pero de primera instancia nos podemos encontrar, vean, todas estas calles rotas, sin embargo vamos a ver qué nos encontramos en este recorrido, recuerden que esta labor la tiene que hacer el diputado, tienen que recorrer sus calles, tienen que recorrer sus distritos, y pues amigos, en estos videos no vamos a ver la parte bonita, y en su caso sí, hay cosas que hay que reconocer, la vez que fuimos a visitar un parque y estaban haciendo la labor de limpieza, me parece genial, pero también hay que señalar las deficiencias que tienen en esta ocasión, pues nuestros servicios públicos, nuestras calles, recuerden que todo esto viene del pago de nuestros impuestos, y amigos, a nosotros los impuestos, nos los cobran en tiempo y forma, por lo menos esperamos algo de ello, que el gobierno regrese eso, que tengamos servicios, calles, alumbrados, parques, etcétera, en tiempo y forma, vamos a ver amigos, acompáñenme en este recorrido, y bien amigos, apenas estamos dando algunos pasos, y nos podemos encontrar con todos estos baches, vean, todos estos baches, de hecho, ya empresa a crecer maleza en lo que es parte de la calle, y vean, esto es lo que encontramos de primera instancia, en esta calle en la que me ubico, estamos en la colonia Jardines, esta es la calle Nardo, no me familiarizo muy bien con esta colonia, pero en lo que venía en el trayecto, veía que habían partes, la verdad, impresionantes, donde la calle ya estaba totalmente destruida, habían unos tremendos huecos, boquetes, unos baches, vamos a verlos a continuación, pero vamos a ver que de igual manera los vamos encontrando en esta colonia, bueno, aquí tenemos un perrito guardián, un chihuahua, bueno, esta vez no nos ladró, pero ya me ha tocado ocasiones en que luego, pues los perros se ponen muy salvajes con uno, miren amigos, estamos avanzando sobre esta misma calle, y vean lo mismo, aquí hay cúmulos de basura, que está pasando con el gobierno, porque no está haciendo esa limpieza, y volvemos a ver aquí, miren, por ejemplo, ahorita viene una moto bajando, y vean, tiene que estar evadiendo lo que son los baches, y vean, ahorita no viene nada, pero vean el tamaño de este hueco, de este bache, le voy a poner mi pie para que se den idea del tamaño, de lo que es, y en ocasiones vienen las motos, vienen los vehículos, y de igual manera suben los vehículos, y eso puede a veces representar un riesgo para las personas, por ejemplo, hay ocasiones que también venimos caminando, pues, debajo de la banqueta, y, por ejemplo, si viene un vehículo a alta velocidad, y tratando de evitar este bache, pues, con tal de no dañar el vehículo, la motocicleta, pues, puede ocasionar un accidente, ¿no? Pero bueno, nada más esto es parte de la calle que hemos recorrido unos cuantos metros, y podemos encontrar más de lo mismo más adelante, miren, por ejemplo, vean, acá hay otro bache, y si se dan cuenta, y viene un auto y me va a subir a la banqueta, pero con tal de esquivar, ¿ya lo vieron? A veces puede representar un riesgo porque las personas, o no están bien las calles, están llenas de basura, tienen baches, tienes que bajar, y las calles tampoco están en buen estado, amigos, y eso no debe de estar sucediendo, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de estos problemas, a lo mejor unos me van a decir, No, es que por mi colonia, por mi calle, pues, la verdad está peor, yo los entiendo, yo lo sé, pero aquí no se trata de que si está mejor o está peor en una colonia u otra, se trata de que todas las calles, todas nuestras colonias, fraccionamientos, lo que sea, deben de estar en buen estado, es por eso, amigos, que estoy haciendo estos videos en calles, para que se lo muestren a sus hijos, sobrinos, primos, nietos, a los jóvenes, porque, amigos, debemos ser más demandantes, más exigentes, así como nos piden el pago de nuestros impuestos, pues también, de cierta manera, los servidores públicos deben de cumplirnos. Y vean, por ejemplo, aquí, de nueva cuenta lo mismo, esto, pues, dirás, ay, pues nada más es, es vegetación, pero se pueden meter aquí animales, amigos, vean, de hecho, vean el tamaño de mi mano, y vean el tamaño de este árbol, ya volvemos a tener jardines botánicos en las calles, y vean, ahora vamos a ver cómo se ve desde esta vista, desde la calle, tú vienes caminando, y pues a veces, a veces estas plantas, amigos, por absurdo que parezca, pero ustedes me lo van a decir por cuenta, o por experiencia personal, si tú a esta plantita le pasas el dedo rápido hacia arriba, así, lo jalas hacia arriba, te cortas, y a veces, pues, te puedes lastimar, ¿no? Puedes pasar, te puedes raspar el pie, y uno dice, la verdad, suena ridículo o absurdo lo que dices, pero sí, estas plantitas te cortan, pásale rápido el dedo, deslízalo hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, y te va a cortar, se los digo por experiencia personal, ya me ha pasado, ¿no? Vamos a ver qué encontramos más en este recorrido, amigos. Allá hay otro bache, vean, muchos huecos podemos encontrar, tan solo por esta calle, y que se ve que es una avenida principal, y vean, vean, voy a meter mi pie, y vean, 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 no me hago a un lado, porque andan pasando los vehículos, ¿no? más adelante alcanzo a vislumbrar otros huequitos más, otros boquetes más, pero bueno, ahorita voy a hacer un corte, ahorita que nos acercamos, lo vamos a ver mejor, y vean, amigos, esto es increíble, vean, ahorita acaba de pasar un auto, pero vean, el tamaño, de esta brecha, que hay acá, vean, empieza desde por acá, y vean, dirán, es que suena, muy exagerado, pero vean, ya está, parece que te puedes aquí meter un chapuzón, esto es agua acumulada, ¿qué pasa? con el tiempo, empiezan a crearse los famosos, mosquitos del dengue, empiezan a dejar sus larvas, y como, ahorita es temporada de lluvias, podemos ver estos como los de agua, de hecho, ahorita se ven aquí como unos, mosquitos que hay por aquí, pero en serio amigos, en realidad, esto, son partes de los que podemos ver, en esta colonia, y ni que hablar más allá, miren, les voy a hacer una toma así, ahorita que no vienen, nada de vehículos, nada más vean, le voy a poner a ras de piso, la cámara, no sé cómo se escuche el micrófono, pero vean, ah, gracias, estaría bien, vean, yo, prácticamente, me puedo desaparecer, casi, y vean, ahorita ya vino un señor, y me está prestando, un flexómetro, y vean, tan solo si nos ponemos, a nivel de, donde está este hueco, estamos hablando, 40 centímetros, gracias, vieron eso, yo, casi, casi, me pude, ocultar, y ahora, vino un ciudadano aquí, me prestó lo que es su flexómetro, medimos la profundidad, de lo que es el bache, hasta donde está, la superficie de la banqueta, son 40 centímetros, aproximadamente, casi medio metro, suena increíble, estamos hablando, casi, de la estatura, de un infante, de un año, aproximadamente, bueno, y eso que mi hija, tiene dos años, y ya mide unos, 94 centímetros, pero amigos, les digo, sé que en algunas partes, de otras partes, de la república, me dirán, es que mi colonia, está peor, es que mi colonia, tiene más baches, pero no se trata de eso, no se trata de que si, en una colonia, esté, o hayan menos baches, que otras, se trata de que, todas las colonias, de toda la república, deben de estar, en muy buen estado, amigos, a nosotros, si nos vienen a pedir, nuestros pagos, de nuestros impuestos, nos los piden, en tiempo y forma, pues esto es lo que queremos, que nos cumplan, en tiempo y forma, señores, bueno, nada más vean, el tamaño de este bache, y vamos a ver, que otros más hay, miren, por ejemplo, acá hay otro, más adelante, no voy a combinar mucho, y nos vamos a encontrar, con más de lo mismo, y vean, lo mismo, los autos, tienen que pasar lento, tienen que pasar, esquivando los baches, tienen que, por ejemplo, aquí hay un vehículo, estacionado, y tienen que estar, maniobrando, por lo mismo, amigos, pero precisamente, ese tipo de cosas, no debe suceder, la verdad, me impresiona ese bache, y eso que he visto, peores, se los puedo asegurar, y ustedes también, no me van a dejar mentir, en sus calles, también han visto, peores cosas, pero bueno, yo ahorita les estoy mostrando, lo que hay en esta colonia, ya había ido, a una, colonia, de alto recurso, ya fui a una colonia, de escaso recurso, esta puedo decir, que es una colonia, pues de clase media, no hay de todo, pero amigos, lo que si logramos, de ver de diferencia, es que en esa colonia, fui a la avenida de resurgimiento, que se puede decir, una colonia, de alto recurso, pues si tenían, mejores instalaciones, mejores servicios públicos, de que derecho, gozan ellos, que diferencia hay, con los demás, cuando la mayoría, de la población, que es de mediano, y de bajo recurso, son los que realmente, pues, sostienen todo el país, somos más, los pobres, somos más, los de una clase media, que los ricos, y luego los ricos, luego ni pagaban su impuesto, pero bueno, vamos a ver, que más seguimos encontrando, por aquí, y amigos, estamos aquí, en la cancha, de jardines, exactamente, en la Tomás Aznar, de hecho, me estaba encontrando, con un amigo, y seguidor del canal, él se llama, Fernando Tejero, hola, que tal, un saludo, y me quería hacer, específicamente, la denuncia, acerca de esta cancha, yo la verdad, la verdad, cuando yo vine, le dije a él, yo la verdad, la veo la cancha bien, la veo así, la veo, veo bien la cancha, perdón, la veo así, techadita, pero ya acercándonos, lo que él quiere mencionar, es acerca, de que, no está concluida, no está terminada, no ha sido entregada, esta cancha, no sé si quieras comentar, algo al respecto, hola amigos, sí, este, supuestamente, esta cancha, debería haber sido entregada, del 2018, en noviembre, diciembre, pero hasta la fecha, ya vamos a mediados de año, y no ha sido entregada, legalmente, según ya la entregaron, pero no ha venido, ni una autoridad, y todavía le falta iluminación, se le falta toda pintura, y esto ya tiene rato, de que nadie, de hecho, aquí si te das cuenta, hay mucha suciedad de perro, sí, sí, de hecho, aquí está toda la suciedad de perro, entran, y dejan abierto, y los perros entran, así que son animalitos, no, pero, sí, de hecho, si te das cuenta, aquí mira, no hay malla, de hecho, yo lo que mencionaba, les decía, yo veo bien esta cancha, algunos de ustedes van a decir, no, la cancha de mi estado, está peor, pero les vuelvo a repetir, no se trata de que, qué cancha esté mejor, esté peor, sino que todas deben de estar bien, a nosotros nos cobran nuestro impuesto, en la quincena, nos los cobran completito, lo que esperamos, es que entreguen obras, en el tiempo en que, así como nos cobran los impuestos, en el momento exacto, que digan ellos, te voy a entregar la cancha en este día, y que la entreguen bien, le hacen falta las líneas, toda la pintura, toda la pintura, le hacen falta, los postes, normalmente, ahí van las canastas de basquetbol, falta la iluminación, obviamente, en el día, pues se ve bien chido, pero en la noche, qué pasa, cómo van a jugar, no, a menos de que estén corriendo, con la lamparita del celular, y estén pateando el balón, pues bueno, esa es la denuncia, que quería hacer, aquí el amigo Fernando, qué bueno, que tuve el gusto de conocerle, y vino hasta acá, se tomó la molesta, y el tiempo, me va a mostrar, dos lugares más, donde hay baches, y unas escaleras, que están, feísimas, ya vimos un bache, donde casi, casi me cubro, completamente, en esta calle de acá, que me dices que se llama, es la calle Girasol, Girasol, bueno, vamos a ver, qué más encontramos, vamos a ver amigos, bueno amigos, ya me trajo aquí, el amigo Fernando, subimos un cerro enorme, de hecho miren, aquí arribita, luego luego los cables, yo no sé si son de alta tensión, o lo que sea, bueno, están cubiertos, pero es un riesgo, y de eso se trata, minimizar los riesgos, riesgos perdón, me mencionaba acerca, de esta bajadita, que luego en las noches, está muy oscuro, en ocasiones gente, se puede poner a tomar, de hecho hay una señorita aquí, que se nos acercó, y nos menciona, que luego tiran toda su basura, pero vean, aparte de que está oscuro, imagínense, bajarás estas escaleras, en plena noche, y ni siquiera hay escaleras, para empezar, ya está el monte crecido, quién sabe, qué cosas, uno le puede esperar, aquí en la noche, sí, definitivamente es un atajo, para cruzar a la calle, que está abajo, pero no se ve, pero, pues eso representa, un riesgo, aquí la señorita, nos quería mencionar algo, acerca de, una denuncia de basura, que los multen, que los multen, la verdad, sí vale la pena, qué es lo que encuentra aquí, qué, todo tiran, bolsas, cajas, equipos, hasta colchones, bueno, quién es lo que lo tiran acá, eso no lo sabemos, de todo, de todo, todos, 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 y qué hace el gobierno, pues, yo siento que ese no es, el gobierno, el José de Uña, también, si pasa dos veces, por semana, la basura, que nos cuesta, juntarlo, y ponerlo, claro, así es, oiga, y el diputado de acá, viene, camina a las calles, nada más en el voto, nada más recogió, digo, sus votos, y ya, y es lo que les menciono, amigos, es lo que se vuelve a repetir, para tiempos de campañas, para tiempos de votos, ahí están, ahí vienen, a darte tu despensa, te dan tu dinerito, te ayudan, hasta recogen basura, y todo, pero amigos, nada de eso, nos lo regalan, al fin y al cabo, esas despensas, ese dinero, que agárrenlo, porque al fin y al cabo, lo pagan con nuestros impuestos, no van a creer, que son muy, un pan de Dios, y ellos, de su propio dinero, o su sueldo, lo compran, no, esas despensas, vienen al fin y al cabo, de todos los impuestos, de los campechanos, en esta ocasión, y muy seguramente, les pasa en otras partes, de la república, en San Luis Potosí, en Zacatecas, en México, en Mérida, en Chihuahua, Baja California, en todos lados, se presenta lo mismo, amigos, tú que vives por aquí, que es lo que ves, si, mira, este, aquí, por ejemplo, lo mismo, a veces, hay personas, que vienen a hacer sus necesidades, en serio, a lo mejor, no han hecho, no viven por acá, y les gana, así que, la necesidad, y pues eso, vienes y te agachas ahí, y ya, ¿por qué? porque se siente, se diferencia el olor, de un animal, a una persona, claro, y mira, he hecho, ve todos, no, imagínate, y aparentemente, hay alumbrado, pero dicen que, aprenden a veces, algunas lámparas, y si es cierto, vean, la verdad, este pasaje, se ve bonito, si tuviera buenas condiciones, pero vean, ya está abandonado, este es todo el recorrido, y termina, en la calle, esos son los baños públicos, de ahí abajo, miren, estos son baños públicos, ahí donde está la maleza, voy a pasarme, de este, ladito, para no seguir, descendiendo, pues ahí está amigos, nos encontramos aquí, pues reporteando a pie, para el canal, viendo las deficiencias, de los servicios públicos, y si hay una gran diferencia, entre un lugar, fifí, a un lugar, en esta vez, puedo decir una colonia, de una clase media, me atrevo a decir, pues bueno amigos, nos vemos, un saludo Fernando, un saludo para todos, para mi esposa, y para todos los que ven este canal, la verdad, suscríbanse, denle su like, y compártanlo, bueno, pues es mucho, la verdad es muy grato, porque normalmente, nos ve gente, de otras partes, de la república, inclusive de Estados Unidos, pero es grato, encontrarse, a un campechano más, bueno, pues nos vemos amigos, en un próximo video, y recuerden, que los números, siempre serán exactos, y si no, es un fraude, como este basurero de acá, nos vemos. ¿Quieres apoyar al canal? Ve más videos, estos son los dos últimos videos, que he subido con anterioridad, nos vemos. ¡Gracias!